Las sendas eran los talleres de hilado del Campello. Se dedicaban a la hilatura y la fabricación de cuerdas y mallas. Niños y mayores trabajaban en la senda. Unos con el cáñamo alrededor de la cintura caminaban hacia atrás y dibujaban una senda en el suelo. Los otros giraban la manilla de hierro de la rueda que recogía el hilo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!